Hola, buen día para todos. Hoy vamos a ver algo muy interesante y algo que es indispensable y muy importante a la hora de cuadrar una máquina. Y es el primer punto que ya vimos en videos anteriores acerca del ajuste de la barra de aguja de una máquina plana. Creo que presten mucha atención porque es muy importante. Recuerden, lo que vamos a ver son tres formas de ajustar la barra de la aguja y cualquiera de las tres es viable, cualquiera de las tres se puede realizar y lo importante es poner mucha atención y hacerlo bien. Hazlo tú mismo. Para iniciar vamos a retirar el tapón que nos cubre el tornillo de la barra de la aguja. Ese segundo es para la barra del pie. Lo primero que hacemos es poner nuestra barra de aguja en el punto muerto inferior que es la parte más baja o el punto más bajo de la barra. Soltamos nuestro tornillo y de esa manera la barra queda libre, nos queda suelta para hacer el ajuste. En este caso nuestra barra tiene dos líneas que son las que vamos a usar para nuestro... La primera forma que encontramos para hacer el ajuste de la altura de la barra del agua. Entonces esa primera línea que es la línea de arriba, es la que nos da la altura de la barra del agua. Vamos a voltear, vamos a verlo como se ve realmente en la máquina. Ahí volteé la barra, entonces vamos a ponerla nuevamente en su posición y vamos a ver cómo encontramos o cómo le damos ese ajuste. Entonces lo primero que hacemos es verificar que la línea quede a ras con el buje. Esa parte de arriba es el buje de la barra del agua. Y la línea tiene que quedar, estando la barra del agua en su punto muerto inferior, es decir, la parte más baja de la aguja, tiene que quedar a ras del buje. Esa linea tiene que quedar ahí, a ras del buje. Entonces ahí podemos ajustar nuestro tornillo. Vamos a ajustarlo para verificar si nos debe... De esa forma nos debe quedar bien la altura de la barra del agua. Si la barra del agua tiene esa línea, hay algunas barras que no la tienen. Entonces vamos a verificar si efectivamente nos quedó bien. Bueno, en este caso toca subirla un poquito porque nos quedó levemente abajo y ya tiene que quedar a ras del buje. Esa parte que está ya vivita. Entonces vamos a soltarla otra vez y vamos a subir un poquito más la barra para que nos quede ahí a ras. Acomodamos y ajustamos nuestra barra otra vez. Y en ese punto debe quedar la altura de la barra del agua. La otra forma para verificar nuestra barra de aguja, que eso lo vimos en el ajuste del gancho de la máquina plana, es usar el guardaaguja de la canastilla del gancho. La otra forma para medir la altura de la barra de la aguja, necesitamos quitar la aguja, el tornillo que sujeta la aguja y el guiadillo de la barra de aguja. Ponemos nuestra barra de aguja en el punto muerto inferior nuevamente. Siempre vamos a utilizar ese punto muerto inferior que es la parte más baja de la barra de la aguja. Y vamos a medir la altura que hay con la planchuela puesta, la altura que hay entre la planchuela y la barra de la aguja. Lo vemos de esta forma. En ese caso tenemos ahí una medida, aunque esta medida puede variar dependiendo el ajuste que tenga la máquina. Entonces por eso creo que es más efectivo para mí el primero, el segundo y este tercero. Varía dependiendo del ajuste que tenga la máquina. Espero que te haya servido este video. Si te gustó dale like y si tienes algún comentario puedes realizarlo y lo tendré muy en cuenta. Te invito a que te suscribas y le des click ahí en la campanita para que te notifiquen los próximos videos. Recuerda que lo puedes hacer tú mismo. ¡Suscríbete al canal!